El amor es una psicosis El amor es una psicosis Es una enfermedad Es una locura Es para que existan los supermercados Es la base del capitalismo El amor es la peor estafa de la humanidad No es la familia Habría que prohibir el amor desaparecería todo el capitalismo ¿Entendés lo que es el amor? El amor es la peor estafa de la humanidad El amor lo inventaron encima en el año 1240 Después te cuento Esa parte El encuentro entre el hombre y la mujer es imposible Porque el hombre busca en la mujer a su madre Y la mujer busca en el hombre a Dios ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué más? Mirá, vos sabés la diferencia entre dolor y sufrimiento El dolor es esto ¿Cuál es una puñalada a un gato? Y al rato se olvida El dolor no tiene memoria No hay memoria Te entrenás Sufrimiento es el dolor de tiempo nada más Sufrís por lo que te pasó o por lo que no te pasó O sufrís por lo que no te va a pasar o por lo que te va a pasar Ahora, si vos preparás las puertas de la eternidad para ir el tiempo no hay sufrimiento posible Terminemos Yo soy un pensador Sé pensar Nadie sabe pensar Decía que lo grave de esta época grave es que nadie sabe pensar Yo puedo enseñar a pensar pero es muy difícil ¿Qué es esto? Mirá bien esto La cuchara es una palabra que tenés en el diccionario estúpido de las 400 palabras ¿Qué es esto? Las cosas ustedes lo tienen que decir Pensar es percibir Usted no querés aprender nadie quiere aprender Por ejemplo Mirá esto ¿Qué es un azalo? ¿Qué es una piedra? Te voy a contar Esto es increíble que va a parecer maravilloso pero nadie quiere pensar Y yo lo descubrí A mí me resumí porque yo soy casi un maestro me retiré Yo soy burista Burista del pensamiento Nada, burudez de meditar Una piedra Imagínate que un átomo de hidrógeno se llama Los vagabundos del espacio Viajan durante miles de millones de años hasta encontrarse ¿Vos se pueden imaginar la soledad de ese viaje? Y se encontré con otros tres átomos Ahí forma una molécula de helio y voy a generar otros miles de millones de años y empiezan a robar y a robar y a robar y a robar y se escupe y se va congelando una piedra boludo la piedra luz congelada ¿Entendéis? luz congelada y encima la luz congelada miráme el viento en donde excavada por unos arquitectos un mundo para ver qué, brumbo miráme soy una piedra atravesada soy luz soy luz seguir pensando a partir de ahí es creíble pero ¿sabes lo que pasa con pensar? que no podés porque la gente de un niño estás loco tenés todo por el piso pizca acá por allá porque no podés hacer todo junto perder la llave cuando te olvidás de todo es cuando perdís todo